En el lugar por el que has pasado, conocí a tu madre. Como ves, era mi segunda mujer, y tú eras mi segundo hijo. Cazadores blancos mataron a mi familia, y yo vengué su muerte. Asolé este asentamiento y asesiné a todos los hombres, mujeres y niños. A todos menos a una, tu madre. A ella me la llevé al lugar donde se celebró mi boda a Bache. Pero mi odio por los ojos blancos me quemaba el corazón. Cuando os miraba, lo único que veía era el color de vuestra piel. Tú intentaste demostrarme tu valía, pero no podía ver quién eras. Hasta ahora, en este lugar en el que empezó todo, hoy mi guerra terminará. Running River se convertirá en Calwater. Te quiero, hijo mío. Y... Lo siento. Solo me queda una cosa por hacer. ¡Espera un momento! ¡Espera! ¡No! ¡No! Mi fe... es mi escudo. Mi fe... es mi escudo. Mi fe... es mi... ¡Basta! ¡Dime cómo usar el medallón! ¡Dime su secreto! Mi fe... es mi escudo. Más vale que hables antes de que lleguen tus hermanos, güey. Porque si no lo haces, los capturaremos y los torturaremos. ¿Y para qué? ¡Por el oro! Tú mismo me dijiste que las riquezas son la semilla de todo mal. Mi fe... es mi... ¡Para! Mira, no es personal. Si no fuera por ti, probablemente estaría muerto. Tendrás tu parte. Y tus hermanos. Y Marisa también. Hay bastante para todos. Después de todo, ¿tú y yo somos tan diferentes? Tú le haces daño a la gente. Yo no. Ah, sí. Tú eres muy puro. Muy prístino. Nunca has conocido el pecado. Bueno, al final todos acabamos manchándonos, güey. Incluso tú. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué destruyes a mi familia? ¿Por el dinero? Cuando tenía 11 años, mi padrastro me utilizó como fulana y le dejé que lo hiciera a cambio de algo para comer. Juárez no es diferente. Le odio. Y quiero liberarme de él. Y no quiero que mi hijo tenga un padre así. ¿Llevas a su hijo en el vientre? No soy tan fuerte como tú o tus hermanos. Necesito a alguien que pueda protegerme. ¿Como Ray? Eso pensé al principio. Pero luego me di cuenta de que no cambiaría nada. Estar con otro hombre al que no amaba. ¿Thomas? ¿Amas a Thomas? Escúchame. Juárez está esperando a tus hermanos. Quiere su venganza. Toma. No quiero un arma. No soy un asesino. Te enviarán al infierno con todas sus fuerzas. Nos sobrepasan en número y armas. Y yo no estaré aquí para cubrirte el trasero. No te preocupes por mí. Ve a buscar a William. Ray, en el campamento Apache, no te dije la verdad. Al menos no toda. Este no es el momento. No planeé enamorarme de ella. Solo... simplemente pasó. Ahora mismo lo único que importa es William. Tienes razón, hermano mayor. A por él. ¿Me dejas libre? No exactamente, muchacho. Estaba pensando en lo que dijiste sobre el Señor y sobre cómo te ama. Pensé que si de verdad tu fe es tu escudo, ¿qué pasaría si la perdieras? ¿Y si te convirtieras en uno de nosotros, un pecador? ¿De qué hablas? Santos, coge el cuchillo y córtale el cuello. ¿Qué haces? Quiero ver si Dios te protege. ¡Buen tiro, wey! No has dudado en quitarle la vida. Tus hermanos estarían muy orgullosos. ¿Ves? Te dije que no éramos tan diferentes. Puede que ahora me digas cómo utilizar el medallón. ¡Vamos! ¡Ah! Tus hermanos han llegado. ¡Bien! Han venido para salvarte. Habla y puede que les salves tú a ellos. ¿Cómo utilizo esto para encontrar el tesoro? ¿Prefieres el silencio? Entonces disfrutarás del silencio de la tumba. Tus hermanos pueden decirme lo que necesito. ¡Mátalo! ¿Qué has hecho? Deberías agradecerme acabar con su vida tan rápido. Podría haberme tomado mi tiempo. ¡Vete al diablo! ¿Oyes esos disparos? Tu amante ha venido a rescatarte. Pronto le haré prisionero y por fin estaréis juntos. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte os separe. No será muy tarde. Juan. Estoy encinta. La pregunta es, ¿de quién? Es tuyo. Si eso es cierto, entonces te dejaré vivir. Al menos hasta que nazca el niño. Y luego trabajarás en mi prostíbulo haciendo lo que sabes, ¿eh? ¿Una puta mentirosa, ladrona y avariciosa? Bueno, a por ellos, hermano. Venga, Ray. ¡Venga, Ray! Vale, echemos un vistazo. ¡Está ahí! ¡Se ha escondido! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Disparables! ¡Ay! ¿Dónde está? Esto se mirará. ¡Ahí estás! ¡Matadlo! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Solo queremos hablar! ¡Toma! ¡Ve allí! ¡Tu predicador está muerto, pendejo! ¡Tu predicador está muerto, pendejo! ¡Ajedme! ¡Ajá! 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 ¿Vas a darme problemas? ¿Lo ves? Pórtate bien. ¡Ve allí! ¡Te mataré! ¡Tu predicador está muerto, pendejo! ¿Por qué no te largas? ¡Ahí! ¡Ahí estás! ¡A por ellos! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Calma! ¡No te daño! ¡Buen caballito! ¿Dónde estás? ¡Shh! Solo queremos hablar Vale, uno más ¡Cringo! ¡Cringo! ¿Has venido a por tu hermano? ¿Para qué necesitas un cadáver? ¡Buscanos! ¡No saldrás de aquí con vida, cabrón! ¡Está dentro! ¡Quémalo! ¿Cómo te gusta la carne de caballo? ¡En su punto o muy hecha! ¿Tienes calor, gringo? ¡Oh, mierda! ¡Muere, bastardo! ¡Eh, gringo! ¡Supongo que estamos solos tú y yo! ¡Sal! ¡Gringo! ¡Te veo en la plaza! ¡Ya me he cansado de este jueguecito! ¿No vas a dispararme por la espalda, verdad? ¡No! ¡Supongo que estamos solos! ¡Ah! ¡Gracias! Bueno, Rai, te toca Tomás No vuelvas a dejarme nunca 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 jamás Te quiero Rai ha ido a por William, tenemos que salir de aquí, ahora William está muerto ¿Qué? Juárez lo mató ¿Dónde está? ¿Dónde está ese asesino, hijo de perra? No, no, debemos irnos, mira El dinero es nuestro ¿Qué pasa con Rai? No podemos esperarle, no lo entiendes, es nuestra oportunidad Nuestra única oportunidad No puedo abandonar a mi hermano ¿Crees que nos dejaría estar juntos? Nos mataría a los dos Pero William era el único que sabía utilizar eso No era el único Crecí aquí y he escuchado las leyendas desde que era una niña pequeña Solo hay una vela Pero tres tumbas El oro de Juárez Solo pertenece a los valerosos Sé dónde están esas tumbas ¿Puedo enseñarte el camino? ¡Mátalo! No pareces demasiado tranquilo para ser un hombre que acaba de esquivar una bala He matado a un hombre, Rai No pasa nada por defenderse, hermanito Tengo su sangre en mis manos Al menos no es la tuya Vamos, chico Tomás nos espera con los caballos Vamos A mi señal, gírate hacia mí y busca cobertura lo más cerca que puedas No tengas miedo Todo va a salir bien Aguanta, hermano Espera William No te escondas Te mataré Te mataré ¡Rodeadlos! ¡Búndete, William! ¡Ahora, venga! ¡Ve allí! 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 ¡Muéstrame la cara, cobarde! ¡Ve allí! ¡Ve allí! Ven, no tengas miedo. Los tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tomás nos espera en las puertas con los caballos. Mantén la cabeza agachada y yo echaré un vistazo. ¡Tú escaparás! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás, Thomas? ¡Thomas! ¡Rai! ¿Dónde estás, capullo? ¡Rai, no salve! Tenemos que encontrar otra forma de salir. ¡Fuego! ¿Qué forma es esa? Escúchame. Tiene que haber otra salida. Había una tubería de desagüe en el suelo de la celda. Tiene que llevar a algún lugar. Indica el camino. Espero que estés muerto, hermano. ¡Eres historia, pendejo! Porque si no, lo estarás. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Muévete, William! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Matarlos! ¡Sorpresa, gringo! ¿Qué es aquí? Tenemos que volarla. ¡Cúbrete, William! Señor, protégenos. Venga. ¡Ay, Thomas! Si me has traicionado, reza para que no te encuentre nunca. ¡Es una bodega! ¡Vamos! ¡Minute! ¡No se puede ver! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Chingón! ¡A por ellos! ¡Están muertos! ¡Espera aquí! ¡Tú escaparás! ¡Ahora! ¡Vas a morir aquí! ¡Estás muerto! ¡A tu hermano no le importa si vives o mueres! ¡Muere, perro! ¡Sí, vamos! ¡Eres historia, petejo! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir! 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 ¡Sí! ¿Me oyes? ¡Me oyes! ¡Confié en ti! Podríamos haber hecho mucho juntos. Podríamos haber sido buenos amigos. ¡Amigos ricos! ¡Pero tenías que traicionarme! ¡Tú y el chingón de tu hermano! ¡Así que ahora moriréis en estas mazmorras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Gracias novieaaa! ¡Agora! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Pero tenías! ¡Vamos! ¡Matadlo! ¡Muera, cerdo! ¡Muere! ¡Muera, cerdo! 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 ¡Aquí, gringo! ¡Mentiroso traidor! ¡Te mataré y el tesoro será mío! ¡Te lo meteré por la garganta! ¡Has venido a por ella, eh! ¡Pues llegas tarde! ¡Oye, cabrón! ¿También te he traicionado a ti? ¿Dónde está tu hermano? ¡No! Algunas cosas no se pueden controlar, ¿eh, amigo? ¡No! ¿Más por qué? ¡Oye, amigo! ¿Quieres enfrentarte cara a cara a mí? ¡Lucha como dos hombres luchando por una mujer! ¡Por Marisa! ¡Hacerlo bien, eh! ¡Hacerlo bien, eh! Rai Estoy aquí ¿Les has matado? No lo sé, los estoy buscando Déjales en paz, Rai Venga, creo que aquí hay algo Venga, yo te ayudaré Venga, él ya no importa Sí, no importa Mira, una salida Dios nos protege Ay, Dios Rai, ¿qué te pasa? ¿Estás temblando? ¿Qué te pasa? 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 Gracias.